La Administración Municipal de Arauca realiza talleres de socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Mañana se hará con los líderes comunales del área rural y del área urbana. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Planeación, viene realizando talleres con los ediles y líderes comunales del municipio capital de la armonización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La Administración Municipal, en cabeza del señor Secretario de Planeación, Jair Santana, ha querido hacer un taller sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pero la ha dividido en dos partes importantes, una la zona urbana y otra la zona rural. ¿Con qué propósito, Carlos? El propósito que debemos es mirar hasta dónde se puede realizar y qué iniciativas tienen los presidentes de junta y los ediles en cada una de las comunas y corregimientos para mejorar el proyecto que va a pasar al Consejo sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El EIL del municipio de Arauca, José Gutiérrez, manifestó que la comunidad está participando en estos talleres con el fin de aportar su granito de arena. Bastante, Carlos. Bastante ha participado la comunidad. Pero este taller que se está haciendo sobre el Plan Básico, vamos a mejorar y a conocer para no llegar a imponer, porque es que a veces llegamos a imponer, no llegar a imponer, sino llegar a mejorar lo que se ha hecho y a tratar de buscar alternativas de solución en cada uno de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ahora pongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo de la parte urbana en lo que es el espacio público. ¿Hasta dónde el municipio de Arauca puede mejorar el espacio público? ¿Cuáles son las zonas de alto riesgo? ¿Cuáles son las zonas de influencia que tenemos nosotros y que debemos día a día mejorar? El líder comunal dijo que el miércoles 21 de abril se realizará el taller del Plan Básico de Ordenamiento Territorial con las comunidades del área rural. Mañana estaremos, el día de mañana 21, miércoles 21, vamos a tener dos fases importantes. La primera fase va a ser en la zona rural de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La invitación muy especial a todos los presidentes de junta, a todos los ediles de cada comuna y de cada corregimiento para que en las horas de la mañana vamos a tener la parte rural y en las zonas de la tarde vamos a tener la parte urbana. De 2 de la tarde a 6 de la tarde, todos los presidentes de junta y ediles en el auditorio y es muy importante que conozcamos todo este trabajo que está haciendo la administración municipal. De 2 de la tarde a 6 de la tarde la zona rural, de 8 de la mañana a 12 del día vamos a tener la zona rural y por la tarde vamos a tener la zona urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que a los presidentes de junta y ediles que vengan del corregimiento se les va a garantizar su almuerzo y gracias a la administración municipal se les va a dar la mitad del transporte para que ellos se puedan desplazar de cada uno de los corregimientos hacia Arauca. Por el momento se realiza la socialización del PBOT del municipio de Arauca y que se tendrá que esperar un tiempo para su aprobación. Es un trabajo largo, Carlos. Es un trabajo largo, pero un trabajo que no sea despacio, pero bien hecho. Porque es que realmente nuestro municipio de Arauca está mal planificado. Y hay que decirle la verdad a la comunidad araucana, Carlos. Más usted que ha sido una persona muy prudente en cada una de sus informaciones. Es bastante difícil decirle para dentro de 15 días, dentro de 20 días, estamos haciendo este taller para la modificación y que no sea una imposición, que sea una solución de toda la comunidad, que sea una solución de los ediles, que sea una solución de los presidentes, mejorar día a día este plan básico, ordenamiento electoral de nuestro municipio de Arauca. Mañana se cumplirá talleres tanto en las horas de la mañana como en las horas de la tarde para cumplir con esta socialización tanto del área urbana como rural.